datos curiosos acerca del águila real mexicana desde comienzo de los tiempos se creía que esta águila era representación del dios huishilopoztli y simbolizaba el espíritu guerrero la fuerza poderío y el dominio sobre los otros también significaba la muerte sagrada que genera la vida del universo o del sacrificio del hombre para alimentar a los dioses con su propia sangre otros datos conocidos son como el de la cultura azteca donde existía un cuerpo de infantería de élite que formaba parte del ejército del imperio azteca conformados por guerreros águila estos guerreros eran miembros de la nobleza o individuos del pueblo llano que se distinguían por su arrojo en el campo de batalla además tenían el privilegio de lucir espléndidas joyas y finas vestiduras en público también se les permitía llevar puestas sandalias y prendas de algodón en los palacios reales y se les otorgaba el derecho de disponer de concubinas te imaginabas lo vanidosos que eran los guerreros azteca ahora en el presente el escudo nacional con el águila es la representación del pueblo mexicano cuya pose combativa encarnaba la fuerza para enfrentar los retos de la tentación tanto terrenal como espiritual de la vida y del mundo los siguientes datos son un listado de las más notables cualidades del águila en su vuelo sereno y majestuoso 1 puede alcanzar una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora en picada 2 es admirada también por su increíble plumaje que va desde el café oscuro hasta el dorado 3 es llamada también águila dorada conoces alguna otra historia acerca del águila mexicana cuéntanos en los comentarios